Vecinos de la calle 16 de septiembre de la comunidad de Casahuates nos reportan en la parte baja del centro de salud precisamente aquí estos cables cuando llueve y hay viento chispean, es decir, hacen corto con los vientos, la luz parpadea, sin embargo han reportado a Comisión Federal de Electricidad y hasta el momento han hecho caso omiso al llamado de los vecinos. Dado el riesgo que corren. ¿Qué nos puedes comentar? Hay un señalamiento a Comisión Federal de Electricidad. ¿Qué está pasando aquí? Que los, si se dan cuenta, los carrizos están pegando los cables de alta tensión y pues por las noches cuando llueve sacan las chispas. Este problema desde cuándo lo vienen viendo y viviendo. No, pues ya tienen varios tiempos aquí. ¿Han venido a Comisión Federal aquí a revisar? Ahorita no. ¿Lo han solicitado ustedes, los vecinos? Este, sí, ya hemos llamado pero no han venido. ¿Qué les comentan los de Comisión? Que reportemos al 071 para que manden a revisar, pero nunca han venido. ¿Qué tiempo llevan reportando este problema? Ya tiene como unos seis meses, siete meses. Oye, es mucho tiempo. Sí, de hecho ya unos los derramaron y se cayeron y ya volvieron a crecer y otra vez y no, no hacen caso. Ante todo tienen temor ustedes, ¿no? De un corto o una, algún accidente. Sí. ¿Quiénes más lo han reportado de ustedes? Pues nada más, que sepan nada más nosotros ahorita, no sé si los, pues nosotros reportamos porque somos los más perjudicados de este lado. ¿Y llevan seis meses viviéndolo? Sí. ¿Y qué es lo que han visto? ¿Qué hacen estos cables? A las noches, cuando está lloviendo luego como que chispea. ¿Y sus aparatos electrónicos de ustedes no se han averiado? No, no, no. ¿La luz? No, no, nada más de repente como que sí se quiere. ¿Cuántas familias son afectadas aquí? Nada más, pues nosotros aquí ahorita y pues los demás vecinos que están aquí. ¿Y ellos qué te dicen o qué han comentado? ¿Quiénes son los que han llevado esta denuncia a Comisión Federal? Nada más nosotros aquí, la familia, pues no, no. ¿Y no hacen caso? No. ¿Cómo se llama esta calle? Es calle 16, septiembre, barrio de Casahuates. Es abajo del centro de salud de Casahuates. ¿Y llevan seis meses viviendo este problema? Sí. ¿Algo más que desees agregar? No, solo que nos hagan caso, pues, que vengan a checar esto para que ya no esté, no, bueno, no salgamos perjudicados ni nosotros ni los vecinos. Hacen un llamado a la Comisión Federal de Electricidad para que se aboque a hacer su trabajo. Lo han reportado. Hasta el momento, después de seis meses, no ha habido respuesta. Estas ramas, estas cañas, cuando llueve y el viento choca con estas ramas y rebotan en los cables, crean una serie de cortos. Esto puede derivar en un cortocircuito aunado a que el agua escurra y puede haber un incidente. ¡Gracias! ¡Gracias!